Enfoque semanal en la voz de los que son noticia. Los niveles de pobreza hubieran aumentado otro 2%, es decir, se hubiera situado la pobreza en alrededor de 58.2 millones de personas. Al menos para este bienio, si podríamos considerar que los programas sociales contuvieron a que no hubiera un mayor incremento de los niveles de pobreza en el país. Será revocado el permiso por parte de la CRE a quienes no respeten el precio máximo. Para todos aquellos que quieran preguntar con respecto al gas bienestar, permítanme decirle una cosa. Nosotros aceptamos la competencia, solamente pedimos a quien está facultado de estar en igualdad de condiciones. La federación a partir del próximo lunes nos va a colocar en color rojo. El sector educativo tiene una alta prioridad, análogo y de hecho conceptualmente el mismo, de las actividades esenciales que habíamos considerado en la jornada de sana distancia. Entonces esa connotación va a tener, es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aún cuando tengamos el semáforo rojo. El reto que nos ocupa es precisamente atajar la pandemia, pero al mismo tiempo permitir el regreso estratégico a las actividades educativas, presenciales y también a las actividades económicas. Frente a una traición a los principios y deberes que dan sentido a una magistratura electoral, grave sería nuestro actuar como integrantes de esta sala superior si continuáramos permitiendo más abusos en el uso de la investidura de la presidencia de este órgano jurisdiccional. Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial. Enfoque Noticias. Claridad en información.